No salgas muchacha, hay un virú afuera, el mundo está cargando. 22, 29, a vivo, señores. Hemos armado prácticamente un grupo, ¿no? Cristian Karin, guitarra, el baterista, el flamante, el baterista de Emiliano Laza. Y allá abajo, en la villa del Cerro del Gran Arturo Simón, que ayer no pudo participar una infamia, que con un teclado loco hizo una canción increíble. Antes de hablar con él la escuchamos, que es Dios, el Todopoderoso. Miren esto. Yo no tengo miedo, pero sí soy cauteloso. Tengo un padre de orden, es el Dios, el Todopoderoso. Llegó el coronavirus, el COVID-19. Por más que sea turismo, entienda, es mejor que en su casa se quede. Me quedo a hacer cuarentena, con la heladera vacía. Ya que no tengo trabajo, ah, pero igual antes tampoco tenía. Yo no le tengo miedo, a ninguna tormenta. Dios es fiel y justo, y con su mano fuerte, de algún modo te sustenta. Yo no tengo miedo, pero sí soy cauteloso. Tengo un padre de orden, ese es Dios, el Todopoderoso. ¿El aplauso? Notable, Arturo. Notable, Arturo, bienvenido. Gracias por estar ahí de otro lado. ¿Qué pasó ayer, Arturo? Muchísimas gracias a ustedes por la llamada y por reenganchar. Pasa que con la emoción los compañeros me empezaron a mandar videos, llamadas, llamadas. Se transcurso todo ahí. Claro, un torrente de amor que cortó la conexión. Pero bueno, hoy te tenemos acá, un placer. Lo más cómico es que después no arrancaba. El audio seguía corriendo, pero no salía la video. Entonces se reseteaba todo el celular, pero igual seguía saliendo audio, 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 audio. Me escuchaba y me volvía loco. Queríamos tener este contacto con vos. La calentura que te hablas agarrado, Arturo. No tenía ningún nombre. No, impresionante. Queríamos... Venir a por ahí, tocá abajo, tocá abajo, tocá abajo, tocá abajo. Estaba todo plantado, el celular. Ardía ese teléfono. Ahora, Arturo, mostrá el disco. ¿Por qué? ¿Tenés el disco por ahí? O el que amén, contá las redes. Ahí va, Arturo Simón. ¿Qué dice? De la adicción a la salvación. De la adicción a la salvación, exactamente. Quería ver si me podían tramitar ustedes ahí para ir a mostrar los desayunos informales. Yo les meto ahí la cuya. Hacemos el contacto con desayunos. También está viajando este video para Almada, para Seba Almada, que allá no te pudo ver. Y en realidad sos una versión del maestruli, que le ponés un montón de onda. Está sin laburo en este momento. Le deciste, dijiste, vamos a ponernos creativos. Hiciste un rinconcito en tu casa. Y estás ahí. Está buenísimo que... Ahí está saliendo en pantalla tu canal de YouTube, Arturo. Esto es excelente. Arturo, vamos arriba. Es impecable, muchísimas gracias. Vamos a terminar haciendo plata con esto, Arturo, jodiendo, jodiendo. Ojalá. Arturo Simón Piñeiro de Ota, ahí tiene todos los canales. YouTube, el fan, Instagram. A disfrutarlo, entonces. Quédate con nosotros, Arturo, porque vamos a cerrar. Lo único que falta es que me ayuden a entrar a los grafitis y nada más. Ahí ya estamos completos. Vamos arriba. Hacemos un poquito de fuerza. Abrimos la ventana también de Cristian Cari y también de Emiliano. Arturo haciendo coros, Emiliano en batería para acompañar a Cristian Cari para cerrar. Y vos con la danza. Por favor, contemporánea. Yo moviéndome a dos veinte. Cerramos el programa de esta noche y nos damos el lujo de tener a Cristian que le dedique también este tema a Emiliano. De fondo, Arturo y ustedes en su casa. Gracias a los tres por el tiempo y la onda. Emiliano, va, va, va. Mirá. Mirá. Se despierta en la noche, se pintan los labios, se ponen los tacos y a la casa giraje. Y la noche te sorprende sin tu ángel ahí atrás. Julio sale a la calle a la noche, está buena, la fábrica cerca, pero hoy no va a llegar. Aguantando en la esquina el fierro está cargado, la sangre caliente. Y la noche te sorprende sin tu ángel ahí atrás. Y la noche te sorprende sin tu ángel. Excelente. Gracias a los tres. Gracias, Gemma. Gracias. Gracias, Cristian. Nos vemos el lunes. Chaca, bueno. Algo que decir mañana, abrigo. Sí.